El Huawei P30 cuesta 749€, mientras que el P30 Pro se puede comprar a partir de 949€. ¿Estás indeciso entre estos dos smartphones? Pues hoy con este vídeo me gustaría resolver dudas. Y de que, en función de tus necesidades, sepas si merece o no la pena pagar la diferencia. Vamos a ello. Lo primero que salta a la vista no es otra cosa que la diferencia en tamaño. Y te puedo asegurar que eso se nota cuando se tiene el terminal en la mano. Al fin y al cabo, el P30 es 0,89cm más corto y 0,2cm más estrecho. Y como puedes comprobar, ambos tienen un notch en forma de gota donde se aloja la cámara para selfies de 32MP y apertura f2.0. ¿Quieres que te diga cuál es otra de las diferencias entre los dos? En el P30 tenemos un auricular para llamadas convencional. Pero en el P30 Pro se ha implementado una tecnología que, mediante vibraciones en la pantalla, hace que se genere el sonido para permitirnos escuchar a nuestro interlocutor. Y sí, se escucha perfectamente. Alto y claro. Hablamos de la pantalla. En ambos es OLED. Trae resolución Full HD+. Y se cubre el 100% del espacio de color DCI-P3. Pero en el P30 Pro es curva y de 6,47 pulgadas. Y en el P30 es plana de 6,1 pulgadas. Ahora bien, al reproducir contenido en YouTube, aunque parezca mentira, he apreciado cómo la definición de la imagen está un pelín por delante en el P30 normal. Sin embargo, en general, el que tiene mejor pantalla es el P30 Pro. Y eso lo he podido comprobar por cómo plasma el blanco. Y porque al tener ambos móviles de perfil, se observa cómo la imagen en el P30 se desvirtúa. Y en el P30 Pro se mantiene como cuando miramos en dirección a la pantalla en la orientación habitual. En uno y otro tenemos una parte posterior de cristal, que se curva en los flancos. Y como puedes comprobar, el color es el Breathing Crystal tan llamativo y veraniego. A mí me encanta, ¿qué te voy a decir? Eso sí, en gran parte, debido a la diferencia en tamaño, el P30 Pro es con 192 gramos, 27 gramos más pesado. Cambiando de tema, si nos fijamos en las cámaras, en los dos tenemos un flash de doble tono y un sistema de enfoque láser, así como ópticas Leica VarioSumilux. ¿Qué tenemos en el P30? Una cámara principal de 40 megapíxeles con apertura f1.8. Otra teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura f2.4 y la gran angular de 16 megapíxeles con apertura f2.2. Con el P30 Pro se mejoran las prestaciones con una cámara principal de 40 megapíxeles, pero con un nuevo sensor y apertura f1.6. Otra teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura f3.4, la gran angular de 20 megapíxeles con apertura f2.2 e incluso una cámara TOF para medir la profundidad de campo. ¿Son ambos resistentes al agua? En realidad, solamente el P30 Pro es el que aguantaría las rachas de lluvia o garantizaría una inmersión en agua hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos porque cuenta con IP68. Al P30 normal con IP53 no lo pondría a prueba con agua. Técnicamente, solo está preparado para salpicaduras o para recibir agua pulverizada. ¿Qué ventaja ostenta el P30? Pues una conexión de auriculares dedicada en el lado inferior, de forma que podrás olvidarte del adaptador para el puerto USB-C. Sin embargo, el P30 Pro es el único que tiene un puerto de infrarrojos para, con ello, actuar como mando a distancia universal mediante la aplicación controlador inteligente. Con los dos teléfonos de forma inalámbrica se puede activar la interfaz de escritorio de MUI y así poderle sacar partido disfrutando contenidos en una pantalla de televisión o monitor compatibles con Miracast. Si te preocupa la capacidad de almacenamiento, debes saber que los dos admiten el uso de una tarjeta de memoria de tipo NM de hasta 256 GB, perfecto para almacenar en ella contenido que no quieres perder y para realizar copias de seguridad. No incorporan LED de notificaciones, algo que yo echo de menos y por ello será preciso beneficiarse de la función llamada Mostrar siempre en pantalla, que ilumina píxeles con datos de la hora, día, nivel de batería e icono para nuevos mensajes y alertas. Desde los ajustes del sistema a apartado pantalla se puede acceder a la sencilla área de configuración. Te recomiendo programar las horas de activación de la función para así ahorrar energía mientras duermes. Por cierto, si quieres que las alertas sean más visuales, en configuración y área de notificaciones hay una opción que hace que se prenda la pantalla para cada novedad. Ahí lo dejo por si te es de utilidad. ¿Cuáles son algunas de las características técnicas comunes? Android 9 e interfaz EMUI 9, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual y NFC GPS más blanás más Galileo. Y en cuanto a memoria interna, el P30 trae 128 GB y el P30 Pro, según la región, se puede comprar en variantes con 128, 256 y 512 GB. Desde el punto de vista de seguridad de acceso, ambos traen un sensor de huella dactilar integrado en la pantalla, emplazado en el margen inferior, cuya superficie de lectura se marca al acercar el dedo. Se disfrutará de la misma velocidad y capacidad de respuesta. ¿Cuál es la alternativa? Un sistema de reconocimiento facial que, por lo que he podido comprobar, responde igual de bien. Al fin y al cabo, el principal elemento para dicha función es la cámara frontal. Con ambos se puede configurar para que solamente levantar el terminal se desbloquee o que además sea preciso realizar un gesto sobre la pantalla. Ahora bien, ¿te preocupa el rendimiento de tu próximo smartphone? En ese caso, debes saber que, salvo la cantidad de memoria RAM, traen el mismo hardware. Un procesador HiSilicon Kirin 980 de 8 núcleos con tecnología de 7 nanómetros, doble unidad de procesamiento neuronal y GPU Mali G76. El P30 cuenta con 6 GB de RAM y el P30 Pro con 8 GB. Una diferencia que, en mi opinión y en la práctica, para la mayoría de usuarios no será crítica. Con Pumobile, que lo sepas, la calidad en gráficos será el máximo posible. Por otra parte, si hablamos de autonomía, el P30 Pro incorpora una batería de 4200 mAh y el P30 de 3650 mAh. ¿Hay tanta diferencia en la práctica? Ante todo, hay que tener muy presente el factor tamaño de pantalla. Pero, en general, es fácil llegar a la conclusión de que el P30 Pro aguantará más tiempo operativo. Sin embargo, déjame que te diga que en juegos y en reproducción de vídeo, el tanto por ciento de consumo de energía ha estado parejo. Algo que me ha sorprendido, pero en stand-by, en llamadas o en cualquier otra actividad que no requiera de tener la pantalla encendida, la batería del P30 aguantará menos. Me gustaría añadir que hay tres cosas con las que el P30 Pro aventaja claramente a su rival. Cuenta con un sistema de carga rápida más eficaz, gracias a su cargador con potencia de hasta 10 voltios y 4 amperios, que permite una carga completa en solamente 54 minutos, partiendo de un 2%. El P30 trae un accesorio con potencia de 5 voltios y 4,5 amperios, de forma que la carga completa se alcanza tras 1 hora y 20 minutos. El P30 Pro cuenta también con carga inalámbrica, con potencia máxima de 15 vatios. Y finalmente, aunque pueda actuar como powerbank y cargar otro terminal compatible con estándar QI, como por ejemplo un Mate 20 Pro, el proceso de carga es, en mi opinión, demasiado lento. Cambiando de tercio, ambos incorporan tecnología de sonido Dolby Atmos y un solo altavoz, emplazado en el lado inferior. ¿Qué demuestran en potencia? Están a la par en ese sentido, pero suenan diferentes. Me explico, con el P30 al reproducir música, por ejemplo, la voz en una melodía se aprecia más clara, mientras que con el P30 Pro está algo más contenida. Pero en el global, a mí me gusta más el P30 Pro porque dentro de la claridad de los agudos, transmite un mejor equilibrio del sonido. ¿Calidad de audio con auriculares? Ahí hay empate. ¿Conectados por cable o de forma inalámbrica? A título informativo, vía Bluetooth, uno y otro son compatibles con LDAC y aptX HD. Luego, si quieres afinar el sonido y adaptarlo a tu gusto, conectados unos auriculares por cable, dispones de tres modos de audio y con el modo música se abre un ecualizador gráfico de 10 bandas. Las aplicaciones de cámara son idénticas, en ambos habiendo varios accesos directos a mano para cambiar entre cámaras, acceder al álbum de fotos. Está el botón de captura y el manejo desde el margen izquierdo de algunas opciones clave como la activación o desactivación de la IA. Modos de cámara, apertura, que yo suelo usar para retratos, pues se controla en nivel de apertura noche, aunque con la tecnología Light Fusion a 10 megapíxeles ya es suficiente para fotos nocturnas. Además, retrato con varios efectos de desenfoque del fondo y nivel belleza y profesional, que además de permitirnos almacenar las fotos en formato RAW, también deja ajustar parámetros como la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el balance de blancos y el enfoque. En el escritorio más hay otros modos de cámara interesantes, entre ellos super macro y cámara lenta con hasta tres velocidades. A continuación me gustaría incluir una selección de fotos y vídeos de muestra para que por ti mismo puedas comprobar la calidad de imagen con uno y otro smartphone, pero antes me gustaría indicarte una serie de observaciones personales. La cámara para selfies es técnicamente la misma, pero las diferencias las encontraremos en las cámaras traseras. En cuanto al P30 Pro debo decir que la cámara principal es más luminosa y en cuanto a la cámara gran angular cubre un poquito más de escena y de noche, también debo señalar que las imágenes se muestran más oscuras. ¿Cuál es una de las diferencias clave entre ambos smartphones? El P30 nos permite aplicar un zoom de tres aumentos ópticos y de cinco aumentos híbridos, mientras que el P30 Pro nos permite un zoom óptico de cinco aumentos y un zoom híbrido de diez aumentos. Con los dos podremos grabar vídeo a un tope de calidad 4K a 30 fotogramas por segundo, grabar vídeo a cámara lenta a 960, 120 y 240 fotogramas por segundo. Y también con los dos disfrutaremos de una función super macro para poder enfocar objetos a una distancia límite de 2,5 centímetros. Ahora ya no me enrollo más, así que aquí tienes la selección de fotos y vídeos de muestra. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!